Hola amigos ya estamos por aquí de vuelta ya que hemos estado un poco jodidillos con el ordenador que se me rompió y no he podido editar hoy vamos a ver como hacer taladrina casera para nuestros proyectos que es bastante sencillito mezclamos a partes iguales agua aceite de coche da igual que marca sea yo estoy usando en este caso un 2050 que es de una caja de cambio he echado 100 milímetros de agua y ahora voy a echar 100 de aceite y un chorrito de lavavajilla para que emulsione movemos bien la mezcla y la tenemos como veis va cortando bastante bien aunque la broca está un poquito desafilada y lo que conseguimos con el lavavajillas y lo que conseguimos con el lavavajillas aquí no nos quede el material lleno de aceite ni engorroso como si usamos solo aceite que nos queda bastante pringoso de esta forma pasamos una servilleta y nos queda limpio y no queda pegajoso ni viscoso ni nada de eso y bien y bien como veis es bastante sencillo aquí no le gusta usar solo aceite ya que yo siempre he usado aceite pero la verdad es que quedan las piezas bastante embarradas y se forma una pasta que no me gusta ya que echamos el lavavajillas que es desengrasante cada vez va quitando los restos de aceite y quedan las piezas bastante limpias y a su vez también refrigera bastante bien y nada espero ya subir vídeos más a menudo y nos vemos en el próximo un saludo y adiós